¡Ajá! Oye, Meselia, vamos a cantarle a Cuba Oye, Meselia, vamos a cantarle a Cuba I'm a little teapot, short and stout This is my handle, this is my stout Now what you to do now, this is my little girl I love you, my song Ahora lo que tú quieres no es un test. ¡POWER! ¡Ahhh! ¡Incredible! ¡POWER! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Wow! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!